Hasta aquí llego esta vida de monotonía Voy a darle fin a tantas fantasías De tener mujeres solo pa' jugar Aunque sé que en mi lugar cualquiera envidiaría Pues con esta cara que no luciría Pero todo eso iba a terminar Hoy mi ego mandaría al infierno Para que no vuelva nunca más Este corazón ya tiene dueña Y el cielo se quiere ganar Hoy se muere aquel vil mujeriego Cretino embustero Ya no volverá A quitarle a una dama la ropa Con falsas promesas Que no cumplirá Hoy se muere aquel vil mujeriego Porque una princesa Le vino a mostrar Que si existe el amor verdadero Y que con sus besos Ya no necesita más Y esta es la nueva Y esta es la nueva Ya no morderá Y ya no volverá Hoy se muere aquel vil mujeriego Cretino embustero Ya no volverá A quitarle a una dama la ropa Con falsas promesas Que no cumplirá Hoy se muere aquel vil mujeriego Porque una princesa Le vino a mostrar Que si existe el amor verdadero Y que con sus besos Ya no necesita más Música 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 Música